Cine en los barrios vuelve a San Miguel. El programa recorre distintos puntos del distrito con clásicos para toda la familia. La entrada es libre y gratuita. Durante todo enero y la primera quincena de febrero, la municipalidad de San Miguel estará proyectando películas infantiles y para toda la familia de martes a sábados a las 20 horas en más de 20 plazas y espacios públicos del distrito. Serán tres los puntos fijos ubicados en la Plaza de las Carretas, el Corredor Aeróbico, Avenida Francia y Santa Fe y la Plaza León Gallardo de Lía y Aristóbulo del Valle. Además, todos los días se recorrerán distintos barrios con entrada libre y gratuita. En caso de lluvia, las funciones se realizarán en la Fábrica del Arte, Avenida Presidente Perón y Camila Rolón en Muñiz. Con el celular o la computadora podés consultar y pagar tus boletas de inmobiliario, automotores y embarcaciones. Elegí digital. Tus impuestos ya no necesitan papel. Arba, agencia de recaudación. Buenos Aires, provincia. La Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción al ingreso 2019. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, dos ciclos de licenciatura y cuatro tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional, única y gratuita. Inscríbite ahora desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Tu lugar, tu universidad, tu futuro. Vení a Forcam y obtené tu cero kilómetro. Invertí en lo seguro. Invertí en Ford. Visita nuestras sucursales en los principales shoppings. Forcam, Avenida Victorica y Acceso Oeste Moreno.